Para todos los mujeres sin olvidar Lo mejor que tú deseas es que se vaya Lo mejor que tú puedas hacer es que regresa Lo mejor que tú deseas es que se vaya Lo mejor que tú deseas es que regresa 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 Y no olvidar, así me dicen mis sex amores Por mi gloria que no quieras, con cariño te has visto mejor Y no olvidar, así me dicen mis sex amores Por mi gloria que no quieras, estoy viviendo con tus corazones Por mi gloria que no quieras, estoy viviendo con tus corazones Y no olvidar, así me dicen mis sex amores Por mi gloria que no quieras, con cariño te has visto mejor Y no olvidar, así me dicen mis sex amores Por mi gloria que no quieras, estoy viviendo con tus corazones Y no olvidar, así me dicen mis sex amores Por mi gloria que no quieras, con cariño te has visto mejor Y no olvidar, así me dicen mis sex amores Por mi gloria que no quieras, estoy viviendo con tus corazones Y no olvidar, así me dicen mis sex amores Y no olvidar, así me dicen mis sex amores Y no olvidar, así me dicen mis sex amores